Bienvenidos a Mascotas, al parque de este programa que llega a ustedes de lunes a viernes de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana todos los días. Hoy es viernes, se nos acabó la semana, ¿cómo les ha parecido los demás programas? ¿Quieren proponer algo? ¿Quieren mandarnos algún video de su Mascotas especial? Recuerden, mascotas al parque, arroba telemedellin.tv. Bueno, para terminar la semana, hoy tenemos un tema, yo sé que para los amantes de los gatos, es ¿quiénes son los gatos? Y tenemos a la doctora Juliana Valencia, que es médica veterinaria y ella nos va a hablar un poco más de eso. Recuerden, este es el programa de televisión, pero también los sábados pueden venir aquí al Canal Parque Telemedellín, Gabriel García Márquez, porque tenemos de 9 a 1 unas actividades y unas personas que vienen a limpiarle las orejas, los ojos, los dientes, corte de uñas, muy importante para nuestros animales de compañía. Vengan ustedes, disfruten con sus familias, con sus amigos, con las mascotas, con los que quieran y pasen un rato agradable. Bienvenidos, Juliana, bienvenida a Mascotas al Parque, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, dispuesta aquí a ofrecerles lo que necesiten de información. Le contamos a los televidentes que estamos sumamente agradecidos con Juliana, porque Juliana tenía una intervención urgente y por estar en el programa la canceló, así que le agradecemos profundamente el compromiso y por haber estado acompañando, y decir, acompañarnos durante esta media hora aquí en Mascotas al Parque. Qué bueno, Juliana, entonces, el tema del día. ¿Quiénes son los gatos? Bueno, los gatos, como especie, realmente son unos seres muy especiales que han venido en el tiempo incorporándose como un ser de la familia. Se han venido domesticando cada vez más y realmente para mí son como los guardianes del alma. Ellos te purifican las energías, te cuidan. Hay algunos gatos que absorben tanto la energía de los dueños que son capaces de transmutar enfermedades. Ellos, pues, padecer enfermedades ellos y, no sé, son seres muy misteriosos y, pues, en este momento son como los hijos. Ellos son los hijos de nosotros. Es que así es, Juliana, nosotros tuvimos, tenemos una compañera, Manuela Stévez, un saludo para Manu, que le pasó precisamente eso. Manu tuvo una enfermedad y su gata se enfermó al mismo tiempo. Entonces, precisamente volviendo a esto, ¿por qué decimos que ellos nos ayudan a limpiar las energías? Pues, realmente son cosas muy míticas que, pues, científicamente uno no tiene como un porqué y una explicación, pero, por ejemplo, en el caso de Manuela, que nosotros la vimos, cuando yo le decía a Manuela, Manu, la gata tiene esto, esto y esto, ella era como, pues, es lo mismo que me está pasando a mí. Entonces, no es el único caso, hay muchos casos de, por ejemplo, de pérdidas, de que se les muere un familiar de la casa y los gatos empiezan con problemas de pancreatitis. Hay muchos que tienen alergias y el dueño también, o sea, comparten demasiadas cosas, pero realmente, científicamente, no te lo puedo explicar, pero sí son cosas que uno ve en día a día y pasa mucho. ¿Esto es un mito o una realidad? ¿Los gatos son más independientes o podemos encontrar un gato con una persona de un perro, por ejemplo? Bueno, cuando uno se, cuando uno habla como de independencia, realmente no es por la independencia que el gato no le importa si tú estás o no, sino que ellos son más autosuficientes. Entonces, por el hecho de ellos regular su comida, de ser muy limpios, de tener un lugar donde puedan hacer popó y orinar, entonces no necesitan de alguien para hacer sus cosas normales, eso los hace autosuficientes. Pero es una especie demasiado dependiente porque muchas veces ellos se apegan tanto a los seres humanos que cuando ellos tienen una, cuando se alejan unos días, muchas veces se enferman, dejan de comer. Entonces, yo creo que pueden ser muy dependientes y llegan al punto donde se enferman grave si no están con la persona con la que ellos no están acostumbrados a estar. Entonces, es más como autosuficientes, más que independientes. O sea, de todas maneras, ellos necesitan mucha compañía, muchos cuidados, y sí, eso de tan independientes... Porque vemos, nosotros estuvimos grabando con una chica, ella nos contaba, el gato duerme conmigo, o sea, se le hace aquí, aquí justo en el hombrito, acá en este espacio de la cabeza y el hombro, y el gato duerme ahí. Además, es súper territorial, no deja subir a los demás gatos. O sea, ellos se acuestan y ellos, no, este es mi espacio y aquí estoy. Entonces, también se puede ver ese cariño, que los gatos lo ven a uno y son felices. Sí, uno llega a la casa, ellos lo saludan a uno, realmente uno establece como... Entonces, uno habla con ellos realmente y uno les entiende lo que ellos están expresando. Entonces, no es una relación y una demostración de amor tan significativa que realmente ya no es como antes, que los gatos eran de exterior y que tú no tenías absolutamente nada que ver con ellos. Ya la relación con ellos es demasiado estrecha. Hablemos un poquito de cuidados. ¿Qué cuidados debe tener una persona que tiene un gato? Bueno, los cuidados dependen mucho de la etapa del gato. O sea, si es un gato joven, obviamente, pues, las vacunas, las desparasitaciones, hacerle unas pruebas para saber si los gatos son positivos o negativos, si hay la leucemia, toda la parte de la castración, que es lo más importante para los cuidados, porque muchas veces la gente no sabe que ellos deben de castrar antes de la pubertad, antes de los seis o siete meses, para que no les orinen por toda la casa. Entonces, hay veces que llegan diciendo, no, es que mi gato es súper cochino porque se orina por todo lado y resulta que es un gato sin castrar y es parte de su naturaleza marcar el territorio. Eso es para marcar el territorio. Entonces, todo tiene que oler a ellos para que las hembras sepan que ellos están ahí. Entonces, es súper importante castrarlos si uno no quiere que ellos le orinen toda la casa. Eso creo que muy pocas personas lo conocíamos, o por lo menos yo que no tengo gato, yo soy de perro, no de gato, pero de perro también había escuchado lo mismo. Entonces, es más o menos el mismo comportamiento. En el gato es mucho más marcado. Más marcado. Porque ellos buscan mucho más las hembras porque las hembras tienen ovulaciones inducidas por el macho. En cambio, las perras tienen como unos ciclos mucho más largos. Pero los machos sí empiezan a orinar todo y a veces las hembras también o también empiezan a salir a la calle, obviamente con ganas de reproducirse. Y eso, uno castrándolos, pues evita como eso. En la mediana edad, realmente ahí es mucho de medicina preventiva, de las vacunaciones regulares, una visita al veterinario mínimo una vez al año, a realizar exámenes de sangre. Y ya cuando están más grandes, ya sí los rigores veterinarios son mucho más cortos. O sea, hay pacientes que son de cada seis meses de control o cada tres meses. Y dependiendo del gato, son como los cuidados. A veces hay que cambiarle la comida, si son gorditos, si sufren del riñón, hay varias cosas. Antes de empezar este tema, nosotros estábamos hablando, la doctora y yo, precisamente eso, que es que el veterinario no es cuando el gato se enferma, sino que es muy importante tener el veterinario cerca. ¿Esto por qué? Bueno, generalmente las enfermedades en los gatos son muy silenciosas. Hay que pensar que ellos son depredadores y al ser depredadores, ellos no se pueden mostrar débiles porque se los comen. Entonces, el gato tiende a mostrar su enfermedad cuando ya es muy grave y cuando a veces los veterinarios no tenemos mucho para hacer. Entonces, cuando uno tiene una medicina preventiva de chequeos una vez al año, uno se va dando cuenta de deterioros de órganos, como el riñón, que realmente es el que más causa muertes en los gatos. Si uno desde los cinco años o antes empieza a hacer chequeos una vez al año, uno ya va viendo. Si hay un deterioro, uno lo va controlando y son gatos que duran mucho más tiempo. Listo. Juliana, mensajes institucionales corticos y ya volvemos. Estás viendo Mascotas al Parque. Estos gatos que me acompañan en este momento son los que me están enseñando en este momento, pero durante toda la vida he tenido gatos en mi infancia, en mi crecimiento y creo que es de ahí donde he tomado incluso muchas de las experiencias que me ha dejado ello, como los aprendizajes y lo que son los gatos. Tengo una pañoleta y se quedó quietecita para la foto. Dayara toda su vida ha convivido con gatos. Para ella son todo y de los cuales ha aprendido cada día. De ellos sabe que el trabajo en equipo es muy importante. Al principio, sus gatos no se querían entre sí. Sin embargo, y con el tiempo, estos aprendieron a convivir y a respetarse uno al otro. Yo estaba buscando albergues que fuesen fácil en el tema de adopción. Después de muchos días de búsqueda y papeleos interminables, Bigotes, Olimpia y Agata son los nuevos miembros de la familia. Entonces, fueron ellos los elegidos. La experiencia más significativa es eso, es conocer más allá de lo que te puede ofrecer un animal y de la conexión que puede crear uno con ellos. Entonces, por ejemplo, yo me voy, cierro la puerta y les digo chao, mis amores, les doy picos, en fin. Cuando ya estoy saliendo, ella inmediatamente sube al segundo piso, se monta en la ventana y se queda mirándome hasta que yo salga y pues ya me deje de ver, digámoslo así. Aparte, cuando yo llego, si yo voy por cerca el camino, digo Olimpia, o sea, el grito así duro y Olimpia empieza miau, miau, o sea, como aquí estoy, te estás esperando. El olfato de los gatos no es tan potente como el de los perros, que los perros se pueden sentir a dos cuadras de lejanía. Pero Olimpia, yo creo que se asemeja mucho a un perro porque es muy leal y está todo el tiempo ahí. Entonces, es una experiencia de amor significativo y yo creo que ahí es cuando uno dice adopta, no compres, adopta, no compres, adopta, no compres, porque de verdad, sí, esto es para la vida. O sea, yo sé que ella me va a acompañar hasta que Dios ya le dé su momento o me dé mi momento a mí, pero por lo menos me dejó muchas experiencias y muchos aprendizajes. Y la nota que acabamos de ver con Dayara es precisamente el mejor ejemplo de lo que estábamos hablando aquí con la doctora Juliana Valencia, que nos decía que los gatos no son independientes, claro que necesitan amor, claro que necesitan compañía y necesitan todos los cuidados de la vida, pero ahorita vamos a comentar un poco más esta nota con la doctora porque tiene varios asuntos que podemos sacar provecho porque yo tengo una invitada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Yolanda Saldarriaga. Bueno, Yolanda, cuéntame hoy por qué viniste aquí al Canal Parque. ¿Cómo se llama tu perro? Elliot. Elliot es un perro de raza, ¿qué raza es? Siberiano Husky. Siberiano Husky. ¿Y Elliot cuántos años tiene? Cinco. Cinco años. El 8 de diciembre del 2014. Bueno, ¿es la primera vez que nos visitas acá en el parque o ya varias veces? Siempre vengo mensual. Mensual, pero ya es cada ocho días. ¿Y qué le haces a Elliot? ¿Qué le haces? Cariño. No, pero cuando visitas nuestro parque, ¿qué servicios? Lo es caracito, le limpian los oídos, fuera de eso también lo revisan muy bien, las uñas, y todo para las vacunas, tenerlo siempre pendiente. ¿Por qué es tan importante, Yolanda, aprovechar todos estos servicios gratuitos que tiene el canal Parque Telemedellín? Porque me gusta mucho porque también para los perros de la calle y tengo mucha gente que le doy la publicidad a Telemedellín para que los traigan porque a veces no tienen la plata, entonces con esto a todo le favorece. Tanto yo, yo trabajo, pero a veces no me alcanza. Claro. Mejor lo traigo y se relaciona con los otros perros y el campo es muy bueno. Me gusta mucho Telemedellín. Exacto, es una cosa muy importante porque si de pronto no hay recursos, aquí pueden aprovechar los servicios gratuitos que nosotros les ofrecemos a las mascotas que vienen. Sí, es verdad. Bueno, y entonces me estabas contando que nos iban a mostrar un truco de este muchacho. Sí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Es que esto es un perro muy cool, como digo yo, es un perro muy cool. Pero entonces la galleta se la damos como premio, ¿cierto? A ver, mostremos. Elio, déme la mano, déme la mano. ¡Eso, Elio! Y la otra, la otra. ¡Eso, Elio! Y uno con unas gafas, que es un perro muy cool y este es el premio que se llevó Elio por darnos la mano y por estar participando hoy aquí en el programa Mascotas al Parque. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por disfrutar de todos estos servicios. Invita a más gente para que vengan todos los sábados y disfruten también contigo. Soy caminante también de Linde, cada ocho días. Hoy vine porque pude, pero siempre me gusta Telemedellín, el programa, y me gusta mucho verlo. ¡Qué rico! Y todo lo relacionado con los animales. Y también los programas 10 y media. ¡Listo! De la mañana hasta las 11, todos los días. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Chao, Elio! Y nosotros continuamos con Juliana Valencia en nuestro tema del día de hoy es ¿Quiénes son los gatos? Bueno, Juliana, entonces volvemos. Veíamos la nota de Dayara en donde perfectamente hablábamos de lo que estábamos hablando. Ella es una niña súper cariñosa, tiene tres, dos persas y una criollita y la criolla es la que manda la parada en esta casa, definitivamente. Y ahorita hablábamos un poquito como de los dos exámenes importantes que hay que hacerle a los gatos, leucemia y el SIDA en los gatos, porque Dayara presenta un caso así. Dayara tiene cinco en su casa, de los cinco, dos tienen esto, entonces los otros tres no pueden tener contacto porque es tan común estas enfermedades en los gatos. Bueno, realmente son virus que son muy fáciles de contagio, entonces por el simple acicalamiento se puede pegar la leucemia o el SIDA con arañatazos o bordiscos, entonces como se pega tan fácil, obviamente en poblaciones que son muy grandes casi todos los gatos están contagiados. Realmente lo que tenemos que tener como de cuidado es cuando vayamos a adoptar porque realmente pues nosotros siempre vamos a apoyar es la adopción, adoptan o compres como ella estaba diciendo. Pero obviamente tiene que ser una adopción muy responsable cuando uno también tiene gatos en la casa para no adoptar y de una llevarlo a la casa porque tú no sabes qué enfermedades puede tener el cachorro o un gato adulto porque hay adultos que son divinos para uno adoptar, pero si es mejor la visita al veterinario antes de ingresar a la casa porque o pueden tener pulgas, parásitos o los virus de los que estamos hablando de SIDA y leucemia que uno los tiene que prever para obviamente no ir a enfermar los gatos que están en casa. ¿Cuánto es el tiempo de vida de un gato que tenga leucemia? Eso es muy relativo, hay varios tipos de grados como de virulencia por así decirlo de la leucemia, entonces hay unos que son muy agresivos que son gatos que no superan el año de vida, pero nosotros con el récord que tenemos en la clínica con muchos cuidados obviamente con medicamentos que ayudan a las defensas y todo eso logramos que un gato llegara a vivir ocho años muy bien. Entonces sí es posible, pero Juliana también hagamos la invitación a la gente que nos está viendo en este momento en la casa, adopta un gato, le sale, no es motivo para dejarlo de querer, para acompañarlo y para cuidarlo porque eso puede pasar. Claro, generalmente si hay un paciente positivo y la persona no tiene gatos en casa pues obviamente es darle la felicidad y darle todo el amor en lo que vaya a vivir el gatico y uno puede pues suplementarlos para que ellos tengan una vida más saludable. Obviamente son gatos de un poquito más de cuidado pero no es exagerado y es uno estar consciente de que ellos van a vivir un poco menos y hay gente que le gusta adoptarlos a ellos porque ellos no tienen casi posibilidades pero si uno tiene la posibilidad de adoptar gatos positivos hace una mejor labor. Mejor labor. Sí, total. ¿Cómo es esta introducción si yo tengo un gato en la casa y voy a traer otro u otros dos porque hay gente que le gusta tener tres, cuatro ¿cómo es esa introducción del primero con los otros? Bueno, eso es muy relativo y ahí unos los etólogos pues generan como unas recomendaciones donde uno debe tener como el gato que llega a la casa en primero como en un lugar controlado donde ellos intercambian olores y todo eso pero nosotros hemos tenido la oportunidad de tener gatos muy tranquilos donde uno ya sabe que están sanos y realmente se presentan no directamente sino que uno por un lado y otro por el otro y ellos pueden llegar del punto a que empiezan a jugar de una hay otros que no eso es muy relativo muy relativo ahorita vamos a ver el caso del perro en el gato pero vamos a unos mensajes institucionales chiquitos quédense con nosotros y ya volvemos en ¿Quiénes son los gatos? el tema de hoy Estás viendo Mascotas al Parque Bueno y seguimos aquí hablando de ¿Quiénes son los gatos? estamos con Juliana Valencia Juliana hablábamos de si tengo un gato y quiero traer otro u otros pero en este caso si tengo un gato y quiero traer un perro Bueno si tengo un gato en casa y quiero traer un perro a veces es un poquito más estresante que si fuera que tengo un perro y quiero traer un gato entonces muchas veces los gatos como ya están acostumbrados a un territorio cuando llega un perro que es un poco más activo a ellos les causa mucho estrés ese cambio entonces muchas veces hay que darles cositas como para relajarlos para que no les dé tanta ansiedad hay gatos muy tranquilos y realmente no les da pues como mayor estrés pero hay otros que sí se pueden llegar a enfermar entonces es un proceso que realmente debe estar acompañado por un profesional si es viceversa tengo un perro y quiero adoptar un gato si están chiquitos muchas veces si el perro es muy querido el gato casi que aprende tanto la rutina del perro que se creen perros o sea eso depende mucho adoptan la personalidad adoptan mucho la personalidad de los perros pero siempre ojalá dependiendo del perro y dependiendo del gato que sea un proceso que sea acompañado por un profesional perfecto nosotros tenemos una sección que se llama mi mascota especial y nos mandan un saludo en este caso es Gabriel Jaramillo recuerden si ustedes quieren participar y nos quieren mandar un saludo una nota una recomendación Juliana tú también si tienes personas que quieran participar en el programa mascotas al parque arroba telemedellín punto tv así minúscula y pegadito vamos a ver el saludo de Gabriel Jaramillo y volvemos saludos a mascotas al parque porque aman los gatos Gabriel que es esa belleza te queremos mucho gracias por participar en nuestro programa aquí estábamos no estábamos preparados para que fueras tú nos sorprendiste bueno continuamos Juliana ¿cuáles son los cuidados que debemos tener entonces con los gatos? bueno normalmente tenerles una buena comida ¿cierto? una comida limpia realmente la comida no debe durar más de 24 horas servida en el plato y hay muchas personas que tienden a manejar la alimentación como los perros entonces quitan las comidas y el gato debe tener comida todo el día si es un gato que está obeso pues obviamente ya la recomendación del veterinario de cómo manejar las comidas pero no quitarle la comida al gato es súper malo tenerles agua fresca todo el tiempo ojalá varios recipientes en la casa todo muy alejado de la arena entre el agua y la comida tener unos espacios de mínimo un metro ¿por qué estos espacios entre el agua y la comida? generalmente ellos cuando están en la vida silvestre ellos entierran la comida entonces si tienen agua pues al lado de donde enterraron la comida se supone que es agua que está contaminada o agua represada entonces no van a tomar agua entonces eso hace que afecte también el riñón no simplemente peinarlos cortarle las uñas periódicamente y lo más importante si quieren tener un gato que viva muchos años es tener de la mano la visita al veterinario sagrada mínimo una vez al año y ya si son pacientes que requieren más pues obviamente ya hacer lo más periódico ¿cuántas veces es recomendable cambiarle primero el agua el concentrado y también la arena la arena se debe limpiar todos los días y ya voy a ver ahora hay unas arenas que son muy fáciles de limpiar pero todo el tiempo tiene que estar limpio porque ellos son muy escrupulosos entonces mínimo dos veces al día el agua se debe cambiar dos veces al día perfecto y la comida también lo ideal es que esa comida no dure el tiempo que te dije 24 horas y lavar siempre los recipientes eso es lo más importante lo más importante ¿qué pasa con un gato que no le limpiaron la arena él es escrupuloso ¿qué puede pasar con él? se orina se defecca fuera de la arena entonces eso empieza a generar estrés y otra cosa súper importante es si vamos a tener un gato en un apartamento mayor de un segundo piso para arriba siempre tener las mallas entonces por ejemplo en estos días tuvimos un caso de una niña súper cuidadosa con su gata con mallas en todos lados menos en una ventana chiquita y llegó la empleada abrió la ventana la gata se tiró de un sexto piso entonces es algo muy traumático la pagata en este momento está muy bien gracias a Dios pero puede ocasionar la muerte entonces es mejor tener mallas en todos lados ahorita venimos porque vamos a ver otro saludito y venimos a hablar con ese tema para ir cerrando el programa entonces Manuela Ochoa que tiene un perro que se llama Capo yo ya me la pillé nos manda un saludito las mascotas al parque este es Capo es la mascota de esta casa él llegó hace aproximadamente cuatro años y medio y es el más especial del mundo porque siempre me hace compañía no me desampara ni un segundo además es el más amoroso del mundo con esa carita esa carita es que Capo y Manuela son amigos de Telemedellín son amigos cercanos ellos disfrutan aquí cada ocho días entonces los conocemos y ayer los cogimos así imprevistos les dijimos un mensaje para mascotas al parque Manuela estaba enferma y me dijo con la voz y yo con la voz entonces gracias Manuela también por participar recuerden mascotas al parque arroba telemedellín.tv Juliana gracias por haber estado con nosotros por las recomendaciones acuérdense enmallar bien cambiarles la arena el agua el concentrado siempre siempre tener bien cuidado a nuestra mascota también los volvemos a invitar todos los sábados aquí en el canal parque en el parque de Telemedellín de nueve a una de la tarde para que disfruten de todos los servicios gratuitos que tenemos para sus mascotas así que quédense feliz fin de semana nos vemos el lunes recuerden 10 y media de la mañana a 11 de la mañana y el próximo sábado bienvenidos aquí y el próximo sábado 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 Gracias.